En este tiempo de la Navidad, la Iglesia nos presenta, casi inmediatamente, después del nacimiento del Niño Jesús, el primer mártir por amor a este niño, San Esteban. Y esto nos habla del testimonio que siempre se ha dado del Niño Jesús. San Esteban nos describe en el libro Los Hechos de los Apóstoles, un hombre lleno del Espíritu Santo, que anunciaba el Evangelio. Y algo que debemos tener en cuenta es que la entrega que hacemos al Señor, cuando entregamos la vida por el Evangelio, aunque no veamos los frutos, algo el Señor está haciendo a través de nosotros. Hay una historia muy bonita de un santo que ha venido conociéndose mucho también, de Charles de Foucault. Mucho tiempo después de su muerte se conoció todo lo que este hombre hizo. Y San Esteban, a los pies de él, cuando está siendo apedreado, hay un joven que participó, llamado Saulo. Seguido, aquí no lo muestra lectura, pero el libro Los Hechos de los Apóstoles nos dice que a los pies de Esteban estaba Saulo. Entonces la entrega, el martirio que este primer santo, primer mártir de la Iglesia hace, va a servir para la conversión del gran apóstol San Pablo, el apóstol de los gentiles, misionero. También en nuestra vida, pequeñas acciones o grandes que hacemos, a lo mejor no las veamos, pero servirán para que otros crean en el Evangelio como testimonio. Por eso se dice que los mártires son semillas de fe. Ahí va creciendo el cristianismo. Hoy podemos preguntarnos, nuestra vida la queremos entregar, desgastar por el Señor. Nos decía el Señor Jesús, todos los darán a ustedes por mi causa. Hay muchas maneras de vivir, de entregar la vida. Pero la mejor es cuando seguimos al Señor, Él es la vida y nos da la vida en plenitud. A algunos les ha tocado, el martirio es una gracia que Dios da, entregar su vida. Pero la inmensa mayoría vivimos la alegría de estar con el Señor, entregar nuestra vida por Él, porque Él nos da la vida, nos da la fuerza. Nos duele mucho que todavía en nuestro tiempo la Iglesia viva la persecución y nosotros nos damos cuenta. A ustedes mismos, en los ambientes donde trabajan, se les hace a veces difícil anunciar el Evangelio en las familias, hoy pedimos la intercesión y la valentía de San Esteban, para que nos ayude a ser testigos valientes del Evangelio. Así es. Gracias por ver el video, nos vemos. Gracias por ver el video.